Tratando de cerrar con los distintos supermercados y proveedores una canasta que busque preservar el poder adquisitivo de los salarios, sobre todo. Hemos llegado a un acuerdo con los distintos supermercados, con la Cámara de Supermercados y con la Federación Económica, de tal manera que también lo repliquen en el interior, para lograr cerrar una canasta a 60 pesos, que es el mismo precio que teníamos el año anterior, y que es el precio de la tarjeta alimentaria, ¿no es cierto? Que es el valor de la tarjeta alimentaria, perdón, con la sustitución, este año, en lugar de los cortes de carne y de asado que había, lo que se ha puesto son 2 kilos de pollo, ¿no es cierto? Pero hay una canasta con componentes de sidra, pan dulce, gaseosa, budín, turrón de maní, garrapiñada, durazno, y 2 kilos de pollo, a 60 pesos lo van a ofrecer todos los supermercados del área de Gran Resistencia, y los supermercados que participan en la Federación Económica, en el interior de la provincia. Ministro, para que quede claro, ¿se sustituyen los cortes de carnes por los pollos o también va a haber cortes de carnes? No, aparte el gobierno está trabajando, como se ha difundido, con los frigoríficos para tratar de contener y reducir el precio de los cortes de carne a partir del mes de diciembre. Hemos hecho un acuerdo con frigoríficos, que consiste básicamente en proveerlos de recursos para que puedan hacer compra de hacienda y venderlos a un precio de convenio con nosotros, que después los trasladamos a un acuerdo con supermercados. O sea que también vamos a estar influyendo para la reducción del precio de la carne, de la misma manera que en el marco de la canasta, para una reducción del precio del pollo. Es a partir de diciembre donde, en general, el aumento de la demanda, que este año aparte cuenta con un componente adicional, que es el de la asignación por hijo, es decir, son muchos recursos que se están volcando, en general tiende a producir incrementos de precios, entonces es a eso a lo que estamos tratando de anticiparnos, de la manera que el salario que reciba la gente, las pensiones, la asignación por hijo, le den la máxima capacidad de compra para las fiestas a cada una de las familias chaqueñas. El gobierno está previendo adelantar una compra de esos productos y poder tener en diciembre en todas las carnicerías asociadas a lo que es la tarjeta alimentaria y en los supermercados que están asociados de toda la provincia, un precio muy competitivo y que pueda servirle a la gente. ¿Cuáles son los productos que van a entrar en esta canasta? Bueno, la canasta es amplia, nosotros recién mostrábamos acá que incluye sidra, pan dulce, gaseosa, budín, todo lo que va en la mesa navideña, hay también garra piñada, maní, confitado, ustedes pueden ver también que hay un durazno y a todo esto se le agrega un producto tan importante como es el pollo, dos kilos de pollo en una canasta que cubre las necesidades de las familias. Terminamos de acordar con una parte del grupo de ministros de Economía en la cual se va a salir con una canasta a un valor de 60 pesos, incluido con pollo, carne, costillas tenemos y a muy buen precio, así que ya está confirmado el costo y el valor de venta, así que la gente va a estar muy conforme con el precio que vamos a tener.